Hay un solo camino hacia arriba ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Es The Game Hunter con un nuevo episodio de Legends of Runeterra El día de hoy vamos a probar un mazo de tarlilla con Malfoy Estamos ocupando la versión de desarrollador del juego antes de que saca el patch Así que vamos a darle un vistazo Tenemos a Targón, tenemos a Churima, vamos con este chipi chipi chipis Recuerden que la idea principal de Taliyah y de Malfoy son los hitos Entonces este mazo va a estar lleno de hitos Vamos con los preparativos ancestrales, curador de reloj Al jugar avanzo un hito aliado en dos rondas Que es una de las cosas que veníamos avisando que va a estar buen ardo Tenemos este guardián azul Último aliento, invoco un blason ¿Qué es eso? Un blason Otra cuestión, cuenta regresiva Uno, doy una gema de mana adicional Está buenísimo, buenísimo Preservarum Reloj ancestral También nos trae un hito por ahí Rocoso divinación, otro hito Saltarrocas Tenemos la escalera de caracol Cuenta regresiva, tres Creo una semilla de fuerza en la mano Y la semilla de fuerza, por si acaso para la gente no sabe Otorgo más tres y dos Otra aliado Con arroya Que no viene perfecto con Malfoy ¿Verdad? ¿Qué más tenemos? Tenemos las tierras desatadas Por supuesto Elemental de tierra Con arrollar, cuando hayas invocado cuatro más hitos Esta partida recibió más tres y cero Lo cual va a ser muy probable Por toda la cantidad de hitos que tenemos ¿Verdad? Golpe en el suelo Que era la Las cartas de Malfoy ¿Verdad? Lanzó a turdir a una unidad Inflijo tres de daño a esa unidad Si invocaste un hito en esta partida ¿Qué probablemente va a pasar? ¿Verdad? Tenemos el ojo de Rajarrojaroc Cuenta regresiva uno Lanzó a turdir a dos enemigos más débiles Amanecer invoco una copia mía Con cuenta regresiva dos Así que tenemos una posibilidad De ocupar esa en Amanecer Que vendría Pero buena rata Tenemos la talilla Para hacer la copia idéntica de Hito Además que Si invocamos cinco hitos Ya sube de nivel El rompe piedra Otra de las cartas nuevas Al jugar Si invocaste cuatro más hitos En esta partida Inflijo cuatro de daño A un enemigo Y dos de daño Al nexo enemigo Está bastante bueno De nuevo Porque es un mazo Que está enfocado a hitos Y finalmente tenemos a Malfoy Si gastaste dos o más de maná En invocar hitos Sube de nivel Así que Era como súper claro El código del mazo Va a estar en la descripción De este video Para que lo puedan ocupar Cuando ya aparezca Justamente esta expansión Y qué les parece Si nos vamos a probar este mazo ¿Estás listo? Vámonos Abrígate papá Vamos a ver cómo nos va A ver De nuevo Estamos en versión de desarrolladora Así que todo es como tranquilo Tranquilito Eso me gusta Me gusta tener esa semilla Pero me voy a llegar con una Esto no sé si me interesa O me apura por ahora Pero Ya que va a ser como un mazo Relacionado con hitos Y si tenemos a Talía en mano Creo que estamos bien ¿Verdad? Ok Vamos con Preparativos ancestrales Para poder predecir Predecimos Ya tengo uno de esos Creo que me gusta tener esta Por si tengo que sacrificar A Talía ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Verdad? Ok Se me da el relojito Creo que voy a poner Otros preparativos ancestrales Sí, no me interesa ese Predecir Chipi ¿Por qué no? ¿Dónde está Chipi? Que venga Chipi Chipi está muy bonito ¿Dónde está Chipi? A ver Ah no No lo puedo ver ahora Ya Vamos a recibir un poquito de daño Pero en el comienzo Nos da lo mismo ¿Verdad? En total Ya estamos subiendo de nivel A nuestras Nuestros campeones Chipi Ok Tenemos a Chipi Cuando haya invocado Unito Esta partida Está muy bueno eso Está súper bueno Ok No me interesa eso Creo que no voy a No voy a hacer nada Upa Lele Upa Lele Upa Lele Tengo todos los relojitos Tenemos a Chipi Chip Ya Me gusta Podemos bajar este Aunque las cuentas agitadas Este no me interesa por ahora Porque no es mucho Lo que voy a poder hacer Bueno Motrodito Chipi Chip Sí Así nomás Dale Terminemos el turno Estamos en el quinto ¿No? Si ahora pueden Tartalilla Ya Uy Mira Uy Sería interesante Tener doble copia De eso Aunque me interesa Más tener Una copia de talilla Wow Es que Las posibilidades Son muy Muy interesantes Ok Quedamos con Cuatro de cinco Ya No me congele A Chipi Por favor Si me lo trata De matar Voy a tener que Ocupar eso Y Si creo que Creo que puedo Atacar Y podemos Sacar una Podemos Transformar esto Para tener A talilla En En otro nivel ¿Verdad? Vamos a ver si No nos equivocamos Con tantas cosas Que están pasando Ya Ok Se va para allá Listo Talilla está lista Subiría a nivel Proximo nivel Perfectos Ok Lo podríamos haber Ocupado Para un turno Más defensivo Pero de todas maneras No quería perder La oportunidad Uh Tenemos dos Malfoy Excelente A ver Vamos a mojar este Vamos a sacar uno De estos Porque hay muchas Unidades con arrollar Upalele Upalele Este como que No me sirve Mucho ahí Harto daño Que teniendo Amalfoy Ya Otro cuento También Vamos con esto Ok Ok Este no está Nada malo Yo creo que lo voy a jugar Para el otro turno Y Ninguno de estos Estos como que me vale la pena Como para subirlos O adelantarlos Ok Uy Con fugaz Upalele Que lindo eso Señor rocoso Señor rocoso No Está muy bonito Hermoso Hermoso rocoso Viene sobre mi cabeza Uy Uy Valele Si me tenemos La turdira A todos los enemigos No Esto es ridículo Este combo Este combo Lo encuentro ridículo Porque más encima Tengo dos de estos Con arrollar Fuerza imparable Vamos con el Hechizo lento Otra semillita Ahora patalilla Andale Jaleo Y aquí no puede No puede parar Absolutamente nada Tremendo el daño Tremendo el daño Bueno Ahora no sé Si vamos a aguantar Esta Ahora no sé Si vamos a poder Aguantar esto Voy a tener que poner Algo chiquitito Por acá Arenas agitadas Yo creo que Te la perdimos No sé Si la vamos a poder sacar Nos quedamos Con uno Quedamos con uno Y vida Guau Ya Ponemos primero ese Ok Lo adelantamos Dos rondas Perfecto Lo bueno es que Se quedó como un Vulnerable Esa es la idea Ok Esa es la idea No Además encima Esto viene en todos Los turnos Es ridículo Opa lele Es que es imparable Es que es imparable Este Malphite Mira Pape para todos Y después te das Con todo para allá No tiene que siquiera Ponerle algo Ridículo Realmente es ridículo Me encantó Talia con Malphite Este mazo De un padre También va a dar que hablar Sin lugar A dudas Amigos De King Hunter Espero que hayan disfrutado De este mazo De esta partida Nos vemos en la próxima Chau Lines No se olviden de suscribirse Activar la campanita Y nos vemos en la próxima Chau Lines Chau Lines Gracias por ver el video.